... ...qué ganas de salir a la provincia, a ver La Bañeza por ejemplo... ...que es donde estamos, al lado del ayuntamiento... ...la verdad es que es una pasada encontrarse comercios... ...encontrarse ganas de empezar una nueva actividad... ...vamos a ver a Carmen Martínez... ...tiene una historia muy interesante que contar... ...tú eres Carmen, Carmen Martínez, bien claro lo pone ahí, ¿no? Encantada. Oye, estamos aquí viendo un montón de cosas que ahora nos tienes que explicar... ...pero es que antes de entrar y ponernos delante de ustedes... ...hemos comentado con ella un poquito, pues... ...qué hace una abogada dedicada al mundo de la moda. Bueno, pues porque siempre fue realmente lo que me gustó... ...el mundo de la moda, el mundo de los accesorios y complementos... ...y aunque era abogada, decidí en un momento de mi vida romper con todo... ...y dedicarme a lo que me hacía feliz. Entonces he puesto esta tienda que es como mi casita de las muñecas... ...a la que mimo. Es la proyección un poquito de tu idea, de tu estilo... ...de querer compartir un poco tus diseños con el público, ¿no? Sí, yo hago collares exclusivos y personalizados... ...que poco a poco me estoy abriendo un camino... ...y están gustando mucho porque son todos diferentes... ...y estoy muy contenta, la verdad. Todo esto que estamos sufriendo, pues ha dado un salto a que tus collares... ...se transformen en más cosas, ¿no? Estabas comentando que otra de las cosas que llaman mucho la atención... ...son los colgamascarillas. Sí, los colgamascarillas que los hago también todos diferentes... ...personalizados, con el nombre de la persona que sea... ...chico, chica o niño o niña, da igual, lo que quieran... ...y según lo que les guste, les pongo más brilli, más serios o más minimal. Sí, sí, los actualizas un poquito según la persona. Aquí vemos dos, muy sencillitos, uno que es un cordón... ...con, bueno, pues con una inscripción... ...y este otro, pues ya en plan cadenita, pues bueno... ...siempre con algún detalle muy especial. Y que te estoy viendo en el collar tuyo, que también lleva un detalle súper especial... ...el símbolo de la paz, ese símbolo que rompió muchos moldes hace unos años... ...y que sigue vigente en el mundo. Sí, pues en esta época de violencia, de mal rollo... ...o sea, yo decidí poner en mis collares el símbolo de la paz, el amor y la libertad... ...y también pongo en cada collar una chapita que pone vivir es increíble... ...para que siempre transmitan positividad. Sí, oye, vamos a ver este escaparate, este escaparate que al entrar nos ha llamado muchísimo la atención... ...porque este es un mundo dedicado a la mascarilla, ¿no? Sí, mascarilla y dosificadores de gel para colgar en el bolso, cajitas para guardar las mascarillas... ...hasta bolígrafos para poner gel, pulseras... ...a ver, es que ahora hay que adaptarse al momento de la pandemia, que es lo que pide la gente, variedad. Tienes ya cosas hechas y cosas que tú personalizas, que les pones tu detalle a tu gusto o a gusto del cliente. A gusto del cliente, mira, aquí tengo todos los colgamascarillas... Fíjate qué cantidad de ellos, que bueno, estos son unos que tienes... Son ejemplos. ...pero que tú vas haciendo también a petición... Sí, estos son, por ejemplo, eso, con el nombre, un delfín de nácar... Todos los colgantes con el simbolito, que la verdad es que es una pasada, ese detalle que anima un poco a esa vivencia del día a día, el tener presente el símbolo que nos motiva, ¿no? Estábamos comentando que aparte de todo lo que son moda, complementos, todo lo que es collares, bisutería, accesorios para las mascarillas... Luego hay una moda, ¿qué tipo de moda? ¿Cómo la diseñarías o clasificarías tú? Bueno, pues yo tengo una moda española, de calidad y a unos precios ajustados. Que eso es lo que más miramos ahora, ¿no? Claro, claro, pues a ver, marco todo muy justito, pues para que la gente se anime, pero bueno, como verás, el punto y todo es súper suave. Sí, 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 muy delicado de tacto. Muy buen resultado y unos precios estupendos. Oye, si te hubiéramos que decir alguna marca, cuéntanos qué marcas trabajas así principalmente. Bueno, pues yo tengo Teria Yabar. Oye, es una buena referencia. Sí, la verdad que tiene cosas muy bonitas. Tengo una marca sevillana que se llama Kaira, que hace cosas preciosas, sobre todo en vestidos de verano. También trabajo con Kaira, una marca catalana, Tantre, que son asturianos. Y la verdad, este año no hubo feria de la moda por la pandemia. Pero siempre que voy a Madrid a la feria de la moda, pues veo estados nuevos, con marcas nuevas, que las incorporo a mi tienda. Estupendo. Una cosa que es importante para todos, los que son de la Bañece y Comarca, pues están muy a mano de venir a verte al lado del ayuntamiento, o sea que no hay ninguna pérdida. Pero aquí hay unas referencias súper importantes. Tú vendes mucho también por internet y tus referencias es el Facebook y esta página que es importante. Yo tengo mi página que se llama Carmen Martínez, este es el enlace y después tengo un grupo público en Facebook que se llama Un collar para cada día, donde voy colgando mis modelos de collares, el precio y bueno, los mando enseguida. Y bueno, si a alguien le gusta uno y se vende, se lo puedo hacer similar, pero iguales no hay dos collares iguales. Esto es artesanía, la artesanía es así, ni más ni menos. Pueden cargar, pueden pedirle un diseño, pueden hablar con ella y comunicarse. Pues ahí está la Plaza Mayor de La Bañeza y en esta calle donde está el Museo de Padre Jesús Nazareno, una de las cofradías grandes de La Bañeza, tenemos a Pilar María. 40 años cumple este año con muchas cosas que contar, vamos a conocerla. Aquí estamos viendo quién preside este establecimiento, ¿verdad? Sí, sí. Esta es la gran impulsora de esta empresa. 40 años hace ya que está funcionando Pilar María en La Bañeza. Pilar María Moda, sí. Sí, señor. Bueno, pues ella es Pilar María y está con nosotros Pilar María, que es la segunda generación que está al frente de este establecimiento. Aquí donde estéis lleváis ya un montón de años, ¿no? Aquí llevamos 20 años ya. Es decir, la media vida de la empresa. La media vida de la empresa, sí. Sí, porque, acabo de decirlo, pero se lo repito, 40 años se va a celebrar este año y va a haber cosas muy especiales que lo comentaremos. Si yo te pidiera que definieras un poco tu establecimiento, a qué os dedicáis, ¿cómo lo llamarías? Pues principalmente nos dedicamos a ropa de fiesta, ropa de vestir, para eventos, para comuniones. Esta es la nueva colección ya, ya empezamos un poco con ella, aunque ya ahora hay navidades. Y bueno, pues principalmente es eso, pero también tenemos ropa de sport, ropa urbana, ropa para todas las edades. O sea que, bueno, a nuestra tienda pueden venir todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Estamos hablando de que desde jovencitas, por llamarlo así, ya pollitas que decían antes. Eso. Hasta, bueno, pues las hijas, las madres, las abuelas, todas pueden venir a vestirse aquí. Si tenemos un evento, una celebración o queremos estar para la fiesta un poquito mejor preparados, aquí siempre tenéis un buen consejo. Siempre hay un buen consejo y además un buen precio también. Ah, que eso es importante, muy importante. Es importante. Además nos esmeramos muchísimo, cuidamos muchísimo que vayan bien complementadas, que se sientan a gusto, que cuando salgan por la puerta sean las más guapas. Por supuesto. Y que se sientan a gusto consigo mismas. Es nuestro objetivo. Oye, hablando contigo antes, me comentabas que lo que cuidéis mucho también es ese detalle de que viene la madre, la abuela, la sobrina, porque van todos a la misma boda. ¿Cómo ponerlas de acuerdo para que no coincidan colores, formas y demás? Uy, sobre todo. Hay que cuidar muchísimo. Bueno, pues primero buscar el estilo de cada persona, que es diferente. Y después, pues ya es todo seguido. En el momento en que nosotros vemos qué es lo que quiere, cómo quiere ir, qué tipo de boda es, pues ya la aconsejamos. Aconsejamos, intentamos que, bueno, intentamos no, nadie va igual. Claro. Nadie va igual. Cuidamos mucho eso también. A veces le hacemos, pues ropa medida. Es decir, me gusta este modelo muchísimo, pero me gustaría cambiarle, pues se cambia. Pues me gustaría que llevase un cinturón de flores, pues se hace. O sea, en ese o no hay... Que me comentabas también que llegáis hasta echarles una mano a la hora del tocado de ese detalle final, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, los tocados los hacemos, a juego. Claro, claro, exacto. Porque dice, no, esto no es coger uno de serie, no. De serie, pero adaptado a este y hay que ponerle ese detallito. Ese toque, ese punto y pues a alguien le va, a lo mejor le favorece más grande, a otro más le favorece más pequeño. Yo lo que sí que le recomiendo es que prueben en alguna ocasión este tipo de comercio, este tipo de ayuda que dan, pues personas como Pilar, que no es venir a que me vendan, sino a intercambiar necesidades. Es decir, yo necesito que me eches una mano y tú me aportas todo tu conocimiento. Sí, porque incluso a veces el estado de ánimo de cada persona, también, en la forma de vestir también. Estamos hablando siempre de alta costura, pero también me comentabas que tienes también un poco de ropa más informal, ¿no? Sí, tenemos ropa informal, ropa urbana, ropa para todos los días, para trabajar, para una entrevista de trabajo, que también hay que ir. Por supuesto, hay que estar un poquito más presentable. Nosotros tocamos todos los palos. Siempre ropa de mujer, todo tipo de edad y adaptado a las necesidades de cada uno. No podemos venir a comprar zapatos, no podemos venir a comprar bolsos. Aquí hay que venir a comprar moda con ropa para vestir. Eso es. Bueno, supongo que redes sociales, correo electrónico, siempre a la disposición. Sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook y, bueno, sí, Pilar María Moda es fácil. Bueno, tenemos una muy buena referencia a continuación del ayuntamiento. Enfrente de donde está ese famoso museo de la Semana Santa también, de esa cofradía, no tiene ninguna pérdida. Ninguna pérdida. Estamos céntricos. Claro, estáis aquí, además, esperando al cliente para echarles una mano. Efectivamente. Dentro del mundo de la decoración tenemos en León la suerte de tener una firma súper importante. Es Alvarado. Alvarado Interiorismo, que vamos a tener ocasión de hablar con Javier Alvarado y que nos hable de un mundo muy especial. Bueno, pues aquí en Alvarado, yo creo que esta es una de las situaciones en las cuales es el primer paso que un cliente, cuando llega a veros, es como se encuentra. Estamos con Javier, Javier Alvarado, que es el que nos va a llevar de la mano un poquito a conocer lo que es Alvarado Interiores. Desde el año 83, más de 35 años, dedicándose a qué? Al interiorismo y a la decoración. Así, simple y llanamente. Además, el propio nombre lo dice, ¿no? Con todo lo que conlleva todo eso. Sí, sí, sí. La cantidad de procedimientos que abarca. Aquí yo estaba explicándoles al espectador que esta es la primera situación. Lo que tienen que entender es que esto no es una tienda de muebles, esto es una tienda de un diseño, de una decoración, de un qué? ¿Cómo lo definiríamos? No, es un espacio dedicado al interiorismo en global. Entonces, bueno, pues aquí viene la gente, expone sus ideas, nosotros hacemos nuestras propuestas hasta llegar, bueno, pues digamos, coincidir con el cliente, ¿no? Que nuestras propuestas efectivamente le convencen. Desde el año 83 siempre habéis seguido una pauta. Yo os he seguido un poquito porque, bueno, la decoración no es muy fuerte, pero sí que os he ido viendo una trayectoria súper, súper especial, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Siempre habéis tenido ese punto, ese detalle, cualquier cosa donde tiene la firma Alvarado, siempre estamos hablando de cosas muy especiales en diseño, en calidad, en todo lo que hacéis. Yo creo que tenéis un detalle que se nota que habéis puesto vuestra presencia. Muchas gracias, eso es lo que pretendemos, desde luego. Y es el quinto local. El quinto local. Ya utilizamos el real, ¿no? Local que además llegáis y lo reformáis y lo adaptáis un poquito a la esencia que tiene. Generalmente sí, claro. Llega un cliente, os comenta su idea, vosotros le decís lo que puede hacer, le acompañéis a su domicilio, a su negocio, a su oficina. Hay que tirar tabiques, hay que pintar, hay que cambiar estructuras. Todo eso se queda en vuestras manos y vosotros le resolvéis todos los problemas. Absolutamente, por lo menos lo intentamos. Otra cosa es que el resultado final siempre sea al 100%, pero vamos, lo procuramos. Cuando hablamos de decoración, hablamos no solamente de vuestra experiencia, sino también de las referencias de vuestros proveedores. Estamos hablando de que trabajáis con unas firmas muy especiales. Sí, generalmente entendemos que las mejores en cuanto a relación calidad-precio-diseño. Vamos a ver un poquito lo que es, lo que encuentra el cliente cuando entra aquí a vuestra exposición. En un principio, vemos decoraciones, vemos ambientes. Vemos ambientes con una serie de elementos. Nosotros tenemos uno de los principales proveedores nuestros, que es TRECU, que es una marca muy afianzada en el mercado ya, como puede ser ese producto, que luego se desarrolla en infinidad de medidas y colores. Y formas. Y bueno, pues luego están los sofás, los complementos, mesas de centro, en fin. Estos son unas sillas muy especiales de un fabricante italiano magnífico. Este mueble, por ejemplo, que tenéis aquí, estas estanterías, que no sé, son muy llamativas. Esto es todo producto de IESE Italia, es una maravilla de diseño y ejecución. Son finísimas, pero muy especiales. Sí, 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 muy elegantes. Marcan una diferencia, como es lógico. Esta es otra idea del fabricante TRECU que tenemos, que es muy versátil, muy interesante. En cuanto a las posibilidades de combinación entre moderno y un poquito más clásico, se puede combinar perfectamente. Esta es otra idea de un contenedor para comedor, por ejemplo. Sí, sí, con unas líneas rectas, pero que rompe... Pero muy bien, muy bien diseñadas, muy bien cortadas, digamos. Sí, 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 con todos los apartados y todos los complementos marcados perfectamente. Todo lo que es... Vamos a la pintura, el complemento. Un salón súper sencillo, pero que eso tiene, vamos, es también lo que estamos hablando un poquito. Es una extensión de todo lo que estamos viendo que se puede hacer en un domicilio. En un domicilio o en una oficina, que también una oficina puede tener un apartado muy especial. ¿Qué otros detalles suele pedir el público cuando viene al barato? En general, nosotros nos piden desde los muebles a los cordinajes, a las alfombras, a los revestimientos, baños, cocinas... Bueno, pues esto ha sido una experiencia también para mí excelente, el poder haber conversado con vosotros y disfrutar un poquito de este ambiente, de esta serenidad que da este espacio y que yo creo que es lo que deseamos cuando tenemos un hogar y queremos que algo nos imprima eso, esa calidez, esa serenidad para disfrutar del día. Muy bien. Javier, muchas gracias. Nada, a vosotros. Y aquí en República Argentina ya sabemos dónde tenemos que venir a disfrutar y llevarlo para casa. Pues de la decoración no nos hemos olvidado porque la decoración del hogar es muy importante, con la ropa de cama, con los cortinajes y con todo lo que lleva el interior. Vamos a Galería Sonís y a hablar con Aníbal. Bueno, pues aquí estamos con Aníbal. Aníbal, que es el alma, la guía de hoy, de establecimiento Sonís. Sí. Yo me he recordado siempre ya de muchos años, ¿no? En 1975 fue mi padre el que inauguró la tienda, pues hace ya más de 40 años. ¿Dónde estamos? ¿Aquí? En Palo Núzio Segura. Exactamente, Palo Núzio Segura número 3. Esta fue la primera, sí señor. Y aquí seguís vendiendo lo de siempre como estoy viendo aquí, que aquí tenemos las sábanas como las conociste. Queda alguna pieza todavía, modo de reliquia, ¿eh? Esto la gente que lleva años comprando lo conoce, lo que eran las sábanas de pieza de toda la vida. Claro, esto es como venían las sábanas. Para todo, bueno, Pablo que está ahí con la cámara, pues está diciendo esto que es. Esto es como venían las sábanas, se cortaba de aquí la pieza, ¿verdad? Sí, sí. Los metros que se... Sí, todavía hay gente que lo pide. Sí, sí. Y todavía tenemos alguna pieza, la calidad era extraordinaria y sigue siéndolo. Así que hay gente todavía un poco chapada al viejo estilo que... Que quiere seguir haciendo su sábanas. Exactamente. Bueno, pues esto es como nació aquí Galería Sonís, que luego fue evolucionando. Sí. Se abrió un segundo Galería Sonís. Sí, en la Avenida Samamé se abrió la segunda tienda. Sigue existiendo, por supuesto. Sigue existiendo, exactamente, y goza de muy buena salud. Luego en Padre Isla se convirtió también en algo más específico de decoración, ¿no? Exactamente. En Padre Isla tenemos un especialista en cortinas a julio, que bueno, aparte de tenemos muchas cortinas confeccionadas, también es algo muy cómodo, pero cuando tenemos que hacer cortinas, sectores a medida, el público demanda algo más específico, lo centramos allí, y él es experto en... Pero eso en cualquier establecimiento de Galería Sonís se puede hacer el encargo. Sí, si alguien viene aquí preguntando por cortinas, se le tiende perfectamente y todo se... Tenéis muestrario, tenéis formatos, tenéis todas las explicaciones necesarias. Exactamente. Y luego hay otro cuarto establecimiento que está en la calle Santanoni. Acuarela, exactamente, también llevo unos añitos. Que es un estilo más o menos a todo lo que es esto. Sí, sí, el producto es muy similar al que tenemos aquí. Bien, la ropa de cama es como nació, como nació con lo que es la sábana de cortar, pero esto ha ido evolucionando terriblemente, ¿no? Mucho, sí, por supuesto. Y ahora me estabas comentando que ahora lo que más se lleva es todo lo que es sábana confeccionada. Bueno, sí, claro, ahora ya vienen las sábanas a medida, o vienen algodón 100% o mezcla poliestralgón, aunque es muy cómoda a la hora de lavar y de planchar, cada vez hay cosas más grandes. Las sábanas de invierno. De la sábana de invierno. Hombre, ahora con el frío y teniendo en cuenta lo que está subiendo las tarifas de electricidad, de luz y de todo, hay que buscar alternativas para calentarse. ¿Una sábana de invierno qué diferencia tiene? Aparte de que supongo que en el tejido, pero ¿cómo va a ser estructurada? Bueno, pues vamos a ver, las hay de varios tipos. Esta es la sábana de franel, un poco más de invierno tradicional, digamos. Principalmente composición de algodón. Ahora lo que más demanda la gente quizás es la coralina. ¿Y eso qué? Esto es un tejido, digamos, de microfibra, con un tacto maravilloso, un tacto muy agradable, muy suave. Ah, qué bueno, es como si fuera de rizo, de algodón. Sí, es un material que se empezó usando para mantas y ahora ya se usa también para sábanas. Es muy agradable y muy fácil también de lavar y tiene un mantenimiento muy bueno. Mantas tanto para cama y ahora, claro, para lo que más se venden mantas, mucho para estar en el sofá. Son unas mantas multiusos, sirven igual tanto para cama como para sofá, así se coge un tamaño adecuado. Luego lo que estábamos comentando, el tema del hedridón. El hedridón también es otro mundo aparte, ¿no? Totalmente, hedridón, digamos, clásico, con diversos tipos de estampado y luego ya el hedridón nórdico, que es otra cosa, tanto en plumón como en fibra. Hay de muchas clases, muchas calidades diferentes, depende de las necesidades. Y se adapta al bolso, se adapta al bolsillo y se adapta al idea de cada uno. Todo esto es referente a lo que son sábanas, a lo que es en ropa de cama. El otro apartado muy importante también es todo el apartado de toallas. Sí, por supuesto. Aquí también volvemos otra vez a recordar a Luis y a tu padre. Sí. Y esto nació con lo que es toallas, pero ahora también ha dado el salto al albornoz. Sí, cuando empezó el albornoz todavía era un producto que no estaba muy introducido. Estaba abajo. Venía aquella típica manta de baño, que eran unos toallones. Sí, la grande que entraban dos personas. Exactamente, eso ya está un poco en desuso porque era un poco incómodo para colgar. Toallas, albornoces. Albornoces, exactamente. Y otra cosa que me comentabas mucho es... Las alfombras de baño, otra cosa que ha evolucionado mucho con los últimos años, con los tejidos de microfibra, etc. Vienen productos antideslizantes, también muy fáciles de lavar, porque es otra cosa que como coja humedad es muy difícil de... Eso con la microfibra, por ejemplo, no pasa. Sí. Vemos aquí, por ejemplo, los albornoces, que ya no es el clásico albornoz liso. No, hay muchos diseños, muchos tipos de tejidos, con labrados tipo nido de abeja, muchos terciopelos también, con revés de algodón, 100% de rizo de algodón para que seque bien. Mucho alborno de niño para las piscinas ahora que... Exactamente, eso es. Mucha gente lo demanda cuando siempre la piscina está un poco fresquita y es muy agradable ponerse una albornoza al salir del agua. Bueno, pues... Otra cosa que trabajamos mucho son, pues, vamos, ahora ya sabéis que la gente, estamos pasando cada vez más tiempo en casa. Batas y pijamas de varios tejidos también, ahora para el fresquito, así en invierno. Que son... Que son... Es un tejido muy similar a ese. Muy similar al de las mantas. Al de las mantas, sí. Sí, sí, ya os digo que es un tejido muy... Muy amoroso y además sin nada de peso. Esto me da la impresión de que el agua se lava rápido. Muy cómodo, muy fácil de lavar, se secan enseguida, sí, son muy cómodos en pijamas, también viene muy bien este tejido. Qué bueno, qué bueno, además cálido y que no pesa nada. Exactamente. Es súper cómodo. Oye, esto es un mundo que la verdad que me gusta, me apasiona y que me recuerda... Sí, me recuerda muchas cosas de mi familia que se dedicó a esta actividad también. Qué bueno. Qué bueno. Compartimos unos momentos con ustedes y que aquí tienen un punto de referencia, no un punto, hay cuatro puntos de referencia. Por supuesto. Por supuesto.